Bueno, Costa Rica tiene el compromiso absoluto, es parte además de las prioridades de la administración Alvarado Quesada. Nosotros queremos dar un salto cualitativo para una generación diferente. El Acuerdo de Escazú recoge temas fundamentales que tienen que ver con participación ciudadana, acceso a la información y realmente con lo que nosotros llamamos verdadera democracia ambiental. De manera que el desafío que asuma Costa Rica es que una vez que hemos firmado, lo que continúa es que el Poder Ejecutivo a través de la Cancillería envíe el proyecto para ser conocido en sede legislativa y hacer todos los esfuerzos para que la Asamblea Legislativa lo vote en un plazo razonable. Creo que no es un compromiso solamente de gobierno, es un compromiso del costarricense, de las costarricenses, del Estado y por eso creemos que queremos ser de los primeros que podemos ya depositar este tratado haciendo la historia que corresponde al país. El acuerdo es el Acuerdo de Escazú, negociado en Costa Rica, comprometido con la gente y entonces queremos llegar por lo menos en términos de lo jurídico a concluir en la brevedad posible este proceso jurídico.